Aquí pasamos el hilo, giramos hacia adelante todas las cartas. A veces se enreda un poquito, hay que mirar cuál es la que está, la que no quiere girar. Se deja esta parte acá, por aquí al girarlas de nuevo, dos, miren, si ven aquí, cuando no gira es porque se remonta, es la carta en el hilo de la carta siguiente, lo que hacemos es sacarla y acomodarla. Ponemos los deditos acá para acomodar las cartas. Giramos. Entonces se deja esta tira, esta parte aquí, para que podamos templar el hilo, jalarlo y así no nos quede apeñuscadito acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!